Gracias a ustedes, Francis, Carolina, Yeryan, a los técnicos que permiten que este programa llegue hasta sus hogares. Señor, eso es una de las partes más importantes de este programa. Sí, sí, claro. Hay que reconocer eso. Miren, una de las obras que más me han impactado de la que leí en mi juventud, que no hace tanto, hace dos o tres años. Sí. ¿Eso fue ayer? Yeryan. Yeryan, estate quieto, estate quieto, déjame jugar con los años. Miren, El Padrino, en una ocasión hay un pasaje en El Padrino en que Don Vito Corleone quería que le dieran un papel en una película a uno de sus patrocinados, Johnny Fontanae, se llama el personaje. Se dice que eso recrea de alguna manera la relación que tuvo Frank Sinatra con la mafia de New York. Y cuando mandaron, él mandó a su consigliore, o sea, a su consejero, que era un abogado llamado Tom Hagen, lo envió a donde el productor de la película y el productor de la película dijo que no, no iba de ese papel. Y que a ese gantercito de Nueva York que se estuviera quieto, que él no era un hombre de aceptar presión. Y cuando el consigliore viene y le dice esa información, lo primero que le pregunta es, dime una cosa consigliore, ese señor es un siciliano. Y le dijo, no, no, es el de un pez sonovante, no pasa, o sea, un pez gordo no pasa, pero no es un siciliano. Que era lo que le quería decir con que si era un siciliano, es un tipo guapo, es un tipo que está dispuesto a enfrentar lo que sea. Entonces, parece ser que nuestro presidente ha dado muestra de que no es un siciliano. Por lo menos un sanjuanero. Un sanjuanero. Aunque se haya comportado en ocasiones como siciliano. Sí, sí, sí. Sí. ¿Has salido de control en esas ocasiones? Lamentablemente para mí, me es duro decirlo, muy duro decirlo, por mi edad. Porque yo viví una época difícil de este país y fui parte de la juventud que apocaba y que decía de Balaguer, pero hay que reconocer ya, a la edad que tengo, tengo que reconocer que Balaguer sí era un siciliano. Era un siciliano. Un tipo que vino con un permiso provisorio, provisional, para ver a su madre y se quedó en el país. No, de aquí no me saca nadie. Y llegó a ser presidente. Exacto. No solamente una vez, varias veces. O sea, estamos hablando de un tipo que cualquiera lo ve con su cara de ñeñeñe. Váyale a ese viejito. Era duro, realmente. Tiene muchas cosas que, bueno, yo soy un balaguerólogo telescópico. Una de las mentes más brillantes que ha pasado por la República Dominicana. Amado, tú planteas que de alguna forma Danilo tiene miedo de lo que pueda suceder el domingo. Teme que le digan, que lo abuchen, que, qué sé yo, teme muchísimas cosas. Entonces, por eso yo decía, no es obligatorio, como dijo Yerian, es verdad, no es legal, la ley no lo obliga, pero es elegante, es elegante, es parte del protocolo, es parte de nuestra tradición política, nuestra tradición democrática. Y se ve como un acto de democracia. Que tú estés ahí, aunque te digan todas las cosas que tú, porque ven acá. Si algo que él nunca presentó fue desprendimiento. Nunca dejó de ser, hasta la fecha de hoy, nunca ha dejado de ser candidato. Ha dejado de ser ególatra. Es decir, en su mente. Y ególatra. Y ególatra. Es decir, que Guzmán Fermín, en ocasiones lo sentía, porque a pesar de que tengo mi opinión acerca de Danilo, uno todavía tiene cierta condición de cuidado al referirse a la otra persona. Como que sentí que lo hacía vehementemente, muy duro. Guillermo Guzmán Fermín. Pero no se lo, no deja de tener razón en muchas de las cosas. Miren, yo quiero hablar hoy del Día de la Juventud. Hoy es Día de la Juventud. La juventud es básicamente, yo no estoy de acuerdo con que la ley... Eso que tú estás deseando. ¿Hasta qué edad? No hay edad. No estoy de acuerdo con que la ley diga... Sentirse joven es una actitud. ¿Tú ven? Eso es una actitud. La juventud es una actitud. Por eso usted ve que hay gente que a los 80 años todavía baila. Me gusta uno verlo en su forma de... Sí, sí, todavía baila. Que se toma una cerveza. Que comparte con sus amigos. Que comparte con su familia. Que hace un chiste. Que se ríe. Que disfruta la vida. Lo poco que le queda de la vida lo disfruta. Hay gente incluso que está viviendo el depósito. Y disfrutan de la vida. ¿Qué fue? Como que están viviendo el depósito. Sí, que tienen tantos años que ya uno dice... No, el fulano no se ha muerto todavía. Sí, hay gente que tiene mucha gente que están viviendo el depósito. Entonces, la juventud es eso. Ahora bien, la parte que más importa, interesa acá, es el aspecto de que se había dicho... O no sé si fue un comentario que se hizo aquí, de que el presidente electo, casi presidente ya posesionado de la República, iba a liquidar el Ministerio de la Juventud. Incluso, Yerian en un comentario dijo que podría hacerse el Ministerio de la Familia, creo que fue lo que tú dijiste. Y bueno, realmente necesitamos un Ministerio de la Juventud. Mire, nosotros somos un país de gente joven. De gente joven. El porcentaje más alto, de hecho, en las elecciones se supo que el 43%, si no me falla la memoria, de los votantes habilitados era joven. Tenía una edad dentro del parámetro de la juventud que establece la ley. Pero, un Ministerio de la Juventud quizás se sugiere que desaparezca precisamente porque no se ha visto un Ministerio de la Juventud haciendo lo que debe de hacerse con el tema de la juventud. El Ministerio de la Juventud no ha pasado de ser un dador de becas. Y muchas veces, ni siquiera las becas funcionan. Te la dan, pero finalmente tú no puedes hacer uso de ellas, no puedes beneficiarte de ellas. Yo pienso que un Ministerio de la Juventud debía de ir mucho más allá de dar becas. Integral debe de ser. Exacto. Tiene que ser, tiene que proponer el desarrollo integral. Uno de nuestros grandes problemas es, que es un problema que tienen algunos seres humanos en particular, es que dejamos las cosas a medio talle. Comenzamos algo muy bonito, nos gusta, nos interesa, y cuando usted viene a verlo, dejamos a medio talle. El Estado dominicano sufre de ese asunto, de dejar las cosas a medio. ¿Qué es lo que debía de hacer un Ministerio de la Juventud? El Ministerio de la Juventud debía ubicar las élites intelectuales jóvenes de la República Dominicana. Bueno, miren, si hay una institución de la que yo he renegado mucho, y he peleado mucho, y he criticado mucho, pero no dejo de reconocer sus luces, es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es, primero, una institución que ha sabido adaptarse a los signos de los tiempos. Por eso tiene más de dos mil años. Y no solamente eso, yo no sé si la gente sabía, que todavía la Iglesia Católica conserva el santo oficio. Ahora se llama Congregación para la Defensa de la Fe Cristiana. Pero ese es el santo oficio, ese que mandó a Juana de Arco a la hoguera, todavía está vigente en la Iglesia. O sea, miren cómo la Iglesia logra convertir lo que fue una gran afrenta para la humanidad, una gran afrenta para la institución, como fue el santo oficio. Todavía lo mantiene con otra visión. Y ustedes saben quién era el presidente de esa congregación durante muchos años antes de ser Papa. Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI. Pues bien, un Ministerio de la Juventud debía de ubicar, debía de cotejar, digamos, a las élites intelectuales de este país, que es lo que nosotros necesitamos. Un Ministerio de la Juventud debiera propunar por la calidad de la formación y la educación, no solamente universitaria, sino también, por lo menos, la media. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una pobre calidad de la educación. Yo se lo digo porque lo primero que yo le digo a mis estudiantes de Derecho, y aquí Franci me va a corregir si estoy equivocado. Si usted quiere ser abogado, solamente debe hacer tres cosas. La primera cosa es leer mucho. La segunda cosa es leer mucho. Y la tercera cosa es leer mucho más. Es la única forma de hacerse abogado. Es leer, 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 formarse. Y cuando usted le dice a un estudiante que se lea, por ejemplo, mi primera recomendación en un aula de Derechos Penales que se lean de los delitos y de las penas de César Becaría, porque ese libro constituye un hito en la historia del desarrollo del derecho penal. El que no conoce de los delitos y de las penas, definitivamente no va a comprender el derecho penal ni de dónde viene el derecho penal. De ahí la frase que utilicé. La diferencia que hay entre el hombre que cumple la ley. Es decir, entre un hombre, entre los hombres no hay ninguna diferencia. La única diferencia que hay es del hecho. El hecho. Porque entre un hombre que cumple la ley y otro que no la cumple, solo lo diferencia es el hecho. En un momento, el hombre que cumple la ley se ve obligado a preservar su vida y quizás producir la muerte a otro. Que es la defensa, la autodefensa. Exacto. Y Becaria lo trataba. Exacto. No, no. Oye, una cosa. Cuando uno le dice, cuando yo le digo lo del libro, yo noto la reacción. Como que dice, un libro, es un libro, como que es demasiado. Digo, señor, es un librito como de 70 páginas. Ah, ojo no me diga. Todo el mundo de una vez como que se relaja y sale a buscar el libro. Hicimos un análisis de ese librito, de 70 páginas, y entre 40 estudiantes se hicieron más de 600 páginas. Cada quien con un pedacito. No, 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 pero claro, porque es que trata todo. Es una visión general. Entonces, yo pienso que definitivamente el Ministerio de la Juventud hay que valorar si verdaderamente lo necesitamos. Yo pienso que no hay necesidad de deshacerse de él. Lo que hay es colocar una gente con visión, que pueda entender la necesidad que tenemos de mejora de la calidad de la formación, de ubicar de manera clara y definitiva a las élites intelectuales de este país, los jóvenes, los jóvenes que tienen más capacidad, y ponerlo y buscar la manera de crear esa especie de banco de información sobre esos jóvenes. Y aquellos que estén en disposición de trabajar o de hacer cosas a favor de otros, ponerlos a poner a hacerlo. Nosotros tenemos que salir de ese círculo vicioso. Señores, aquí hay doctores con P, con, 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 con PHD, con PHD. Muchos no saben lo que significa el PHD. Philosophical Doctor, PHD. Hay muchos doctores con PHD que cuando usted se sienta a hablar con esos doctores, usted dice, pero bueno, ¿y dónde está la universidad aquí? Abriste los ojos, Carolina, señales que entiendes que tengo razón. Sí, sí. Desde tu punto de vista, por supuesto. Y con muchos abogados, señores, yo quiero, yo quiero ver de qué manera, pero nada más hay que buscarlo en las redes sociales, cómo escribe la gente. Bueno, lo que dijo tu amigo Bilden, lo que dijo tu amigo Bilden. Sí, lo que, oye, la gente no pone un acento, Francis. La gente cambia la C por S y para ellos eso no es nada. Señores, no hay cosa más, más. Desagradable. Desagradable que eso, pero también no hay cosa más tremenda que saber perfectamente el idioma castellano. Una coma, una coma puede cambiar el sentido de una expresión en castellano. Una tilde cambia el sentido de la expresión en el castellano. No es lo mismo secretaria o secretaría. Se escriben igual y lo único que varía es la tildita cuando usted se la pone a la última y. Cuando usted rompe el dictongo poniéndole la... Secretaría. Exacto. Entonces, eso es importante. Por eso yo pienso que este Día de la Juventud debe aprovechar la juventud, los que se sientan jóvenes como yo, que me siento joven a pesar de mis años, debe aprovechar para reflexionar acerca de la necesidad de la formación y de la calidad de la formación de los profesionales nuestros, que no están a la altura de los mejores, de otros países. Nosotros, por esa razón, lo he dicho aquí y lo repito, un profesional cubano de Cuba viene aquí y en pocos meses tiene mejores puestos que los dominicanos que tienen años trabajando aquí. Y eso es por su formación. No es porque el cubano habla bonito ni porque es buen mozo, es porque el tipo tiene en la cabeza. Porque Cuba, por lo menos, ha desarrollado una educación bastante buena, excelente. Entonces, vamos a aprovechar este día con esa finalidad. Muy bien. Vamos a trabajar la formación, vamos a trabajar lo que yo llamo élites intelectuales, vamos a trabajar la calidad de la educación que no tenemos. Gracias, Amado. Sí. Saber que vuelvo yo a recargar que hay que entender cómo se administra la cosa pública. En los presupuestos, que aunque sean números o cifras, describe claramente cuál es la visión de quien prepara el presupuesto. Y me refiero a la visión que un presidente debe de tener para que se invierta en un área específica. Muchas veces escuchamos que solamente unos seis centavos o seis pesos es lo que se manda al Ministerio de la Mujer para protección y desarrollo de la mujer. En la juventud es menos, por lo que son simulacros de gestión en muchas veces las que se plasman en los presupuestos y no se le otorga a los ministerios el dinero que se requiere para hacer grandes cosas. Yo no tendré ese impacto que tienen, que buscan.